Aquí en la Expo Activa Nacional ha sido el sol después de una noche con lluvias que tuvimos aquí en el departamento de Soriano. Se está a la espera en este momento del arribo del Presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, que estaba previsto que más o menos en unos 10, 15 minutos se está arribando. A las 12.30 está previsto sea el acto inaugural de esta Expo Activa número 27 en Soriano, en un contexto especial porque, bueno, ustedes saben, como hemos informado a través de Canal 5 Noticias, se debió posponer desde la semana pasada hasta esta por las inclemencias climáticas. Hace un rato, hasta hace un rato se estuvo desarrollando el Congreso Nacional de Intendentes con la presencia del Ministro Matos, de Ganadería, también con autoridades del Ministerio de Ambiente y también otra de las actividades destacadas para hoy en esta jornada inaugural es la presencia de la mayoría de los precandidatos presidenciales que desde las 3 de la tarde está previsto participen de una jornada de preguntas que el sector de la producción le trasladará a los precandidatos justamente para que desarrollen en base a ese cuestionario. En un mediodía que ahora está apretando un poco la temperatura, digamos, las lluvias no han colaborado mucho, digamos, porque hay sectores de la Expo Activa que están un poco complicados, hay bastante barro, eso se hace dificultoso para la gente que está llegando, pero de todas maneras, bueno, hay un ambiente de optimismo en esta Expo que reúne a más de 300 expositores, hay más de 700 marcas nacionales e internacionales que a partir de hoy se ponen en marcha en lo que es la muestra activa y lo que será después la muestra estáctica también. Este es el panorama en este mediodía y estamos a la espera de lo que sea el acto inaugural con, lógicamente, la palabra del Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pau.